Hola, yo soy Raquel, la compañera humana de Tocotina, una perrita cruza de cocker con border collie, quien desde el año 2010, año en el que nos adoptamos mutuamente, me ha hecho replantearme tres retos todos los días de mi vida. Uno, cómo ser un adulto independiente que mantiene con vida a otro ser sin morir en el intento o por lo menos fracasando un poquito. Dos, a relacionarme con ella aprendiendo su lenguaje, cómo comunica sus emociones, cómo me comunica lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le da miedo o lo que le encanta. Y tres, a entender cómo puedo ser una humana responsable y una ecologista imperfecta, estilo de vida que practico en la medida de mis posibilidades todos los días. Este viaje me inspiró a compartir mis aprendizajes a través de abrazos verdes, que hoy es una línea de cosmética artesanal y de bienestar natural que ofrezco para todos los perritos de México a través de mi tienda en línea. Bienvenida, bienvenido a Abrazado, el podcast de abrazos verdes, donde encontrarás experiencias de conexión, amor y respeto entre animalitos, humanos y la naturaleza. Hola, qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta en Abrazadoj y gracias por ser parte de la comunidad de mujeres y hombres Abrazadoj que buscamos darle lo mejor a nuestro animalito y si en el camino vamos conectando con ellos desde el amor, desde la validación de su naturaleza y de su ser, pero también desde la nuestra y también desde lo que somos en conjunto con la madre naturaleza, pues vamos por muy buen camino y ese es lo que este podcast Abrazadoj quiere ofrecerte y darte en estos breves audios, breves porque yo podría seguir como hacerlos como de una hora, pero estoy tratando de ser lo más breve posible para que no te artes y sobre todo para que tengas un contenido fácil de escuchar y de reflexionar. Y ya que estoy en esto, quiero platicarte de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años como creadora de la marca y como te cuento, te conté en el en el podcast número uno, pues yo durante algún tiempo tuve abrazos verdes más bien, más que como mi marca, como una tienda, yo buscaba gente que estuviera haciendo productos ecológicos para mascotas, me fui quedando con la idea de que lo más ecológico, lo más cercano a un concepto ecológico viene desde los productos de cosmética, cajabones y pastas dentales y cosas así y desde ahí como que tuve la conexión y el click de ofrecer estos productos, encontré marcas padrísimas que quisieron confiar en mí, que me daban su producto para que yo lo vendiera y la verdad es que pues nos iba bastante bien en Jalapa, Veracruz, que es donde yo vivía con mi esposo, con mi perrita tocotina y nos íbamos a basarear y nos íbamos a expos y la verdad es que nos dimos cuenta de cosas que hoy en día estoy trayendo de nueva cuenta a la experiencia para poder ofrecer un producto, o sea, el concepto de abrazos verdes como un producto mucho más integral en medida de lo que yo vi y escuché en los testimonios de las múltiples personas con las que convivimos en por lo menos unos tres años de estar en basares y de estar teniendo estas experiencias y una de ellas que además coincidió de manera muy mágica con estar cerca de una amiga que era amiga de una amiga, bueno, amiga de una amiga que después coincidí con ella, que tenía su marca de flores de bag para mascotas y entonces tuvimos esta feliz coincidencia y empezamos a jalar juntas en los bazares y era muy interesante y miren que en ese entonces yo no tenía la visión que tengo ahora como para conectar y hacer el clic pero lo tuve ahí presente desde el principio de cómo hablar de estas posibilidades complementarias que ahora se llaman así terapias complementarias ya no son alternativas sino que como ahora ha cambiado mucho y poco a poco se está volviendo a reconocer en el panorama de la salud que pues el paradigma de la medicina científica no es precisamente el único que debe de regir sino que hay que volver a tomar esta parte de lo integral para sanar y poco a poco esto va volviendo a estar como parte de todo lo que es el concepto de salud y también de bienestar y en este sentido cada vez más son los médicos y los profesionales desde la psicología, desde la medicina que están validando por ejemplo el tema emocional como una configuración fundamental de nuestros problemas propios de salud. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque cuando estaba en los bazares era muy padre compartir stand que solíamos hacerlo, de la marca de mi amiga que se llama Sicaru, se llamaba colita de rana no sé todavía si va a salir todavía o si va a seguirla haciendo porque Sicaru ahorita está metida en su formación precisamente para los animales, ella sigue formándose para dar salud y bienestar a los animales pero en ese momento ella estaba con sus flores de baz y su colita de rana y mucho de lo que yo escuchaba con la gente que iba a comprarnos pastas de dientes sobre todo era esto que la gente me decía ok entiendo que hay una necesidad de limpiar los dientes de mi perro y lo voy a hacer pero había dos problemas fundamentales que me externaba la gente y que no sé por qué yo nunca así les decía yo bueno vángase aquí junto y se resuelve el asunto porque me decían bueno hay dos temas uno no sé hacerlo no sé cómo lavarle los dientes no sé cómo cepillar en lugares correctos por ejemplo el pelito hay zonas que luego no pasamos nunca el cepillo debajo de la oreja por ejemplo y ahí se acumula un chorro de nudos o sea había ciertas problemáticas de tipo que se resuelven digamos con un tutorial que yo sabía y me fui percatando que mi público, mi clientela, la gente a la que yo estaba sirviendo con un producto necesitaba también este conocimiento de cómo hacerlo, de cómo acercarse de cómo proporcionarle algo más efectivo para que sobre todo ellos no murieran en el intento porque hay muchos perritos que muerden, que se enojan, que se sienten invadidos y Sicaru tenía sus flores de Bach y en algún momento yo también como abrazos verdes vendí las esencias, bueno las formulaciones que Sicaru hacía primero tenía como ya formulaciones hechas y después ella misma me decía sabes que si hay casos muy específicos es mejor hacer combinaciones y mezclas personalizados para que ataquen correctamente los problemas y bloqueos nerviosos de cada uno de los animalitos que vienen a pedir el servicio y yo aprendí mucho del speech que Sicaru me enseñó cómo es que tenía yo que hablarle a la gente para vender las flores de Bach y tenía algunas listas para combatir miedo, ansiedad, estrés, agresividad y era bien interesante, había incluso una de valor porque yo jamás conecté mi producto con eso y como para decirle a la gente si se pone su perrito muy ansioso aquí hay una alternativa, puede combinar la flor de Bach y digo para efectos de mercadotecnia hubiera estado increíble porque hubiera vendido yo dos cosas en una nunca lo hice, nunca me cayó el 20 y es hasta ahora, muchos años después, ahora que yo vivo en otro lugar que mi venta es ahora en línea y que ya no tengo estas oportunidades presenciales de ir a bazares ni nada de esto por falta de tiempo y porque mi modelo de negocio cambió pero sigo enfrentándome con los mismos problemas de la gente que me dice compré la pasta pero no la puedo usar no nada más porque no sepa cómo lavarle los dientes el animal no me deja y lo mismo pasa con quizás el jabón es lo menos pero sí por ejemplo con la loción con el desenredante o con productos un poco más específicos a la hora de limpiar ojitos como lo puede ser con el sanitizador que es un agua electrolizada para hacer una limpieza y eliminar bacterias de la manera más natural posible y esto me orilló a entender mucho mejor a mi cliente y cuáles eran las complicaciones que no nada más me han pasado a mí que ya tendré un podcast para contarles la historia de mi perro Pochacó y lo difícil que fue para mí entender lo importante que es relacionarse y vincularse bien desde lo físico con nuestros perros y bueno evidentemente las rutinas de higiene son un gran ejercicio para entender cómo nos relacionamos físicamente con ellos y hablo de perros pero bueno también puede suceder con gatos evidentemente pero esto me ha hecho pensar justamente que también tengo esta necesidad si tú lo quieres así hasta desde lo ético de ofrecer una solución o una respuesta pues no nada más para que me sigan comprando sino para hacer la vida de las personas más fácil y que todos podamos llegar a este buen puerto que es aspirar a que nuestros animales tengan una condición de bienestar lo mejor que nosotros podamos darle y además que puedan estar libres o con un menor nivel de estrés o de enojo que de pronto sucede cuando queremos limpiarlos agarrarlos tocarlos revisarlos y no nos dejan y para ello te quiero contar que pensando en que la gente no siempre tiene tiempo de tener rutinas de higiene y lo hace cuando puede cuando hay tiempo cuando no se te olvida cuando no llegas cansado pensando en que los animales no siempre disfrutan hay animalitos que disfrutan un chorro del agua en el caso de nosotros con tocotina mi esposo y mía pues tocotina no es la más fan del agua no le gusta el agua se resigna y la verdad es que ni se escapa ni huye pero no precisamente le fascina a la hora del baño mojarse en general no le encanta pero digo con todo este tiempo que les digo que te digo que tengo de trabajar en este negocio pues he escuchado un montón de historias ¿no? de animalitos que pues sí odian odian cualquier cosa que tiene que ser no solo acercarte para abrazar o tocar o querer sino limpiar entonces considerando que no nada más esto afecta al animal sino a nosotros emocionalmente porque si nos muerden uy sentimos horrible y lo tomamos personal y es una afrenta a nosotros y de pronto decimos pero si yo te estoy dando todo el cariño del mundo y tú me muerdes y pensando en todas estas necesidades tengo un taller que estoy promoviendo con todo mi amor porque me fui a aprender una una técnica maravillosa llamada EFT Tapping del cual te tengo que hacer un episodio de podcast que es una maravilla y que dentro de estas terapias complementarias que uno puede tomar o o o aprender incluso si tu opción es la aromaterapia o las flores de Bach o cualquiera de estas el Tapping es una maravilla y es una técnica de liberación emocional así se llama por sus siglas en inglés EFT Emotional Freedom Technique y que a partir de pequeños golpecitos que nos damos como una suerte de acupuntura tomando esta base de la acupuntura pero en vez de agujas son golpecitos que nosotros mismos nos damos podemos desbloquear y liberar mucha de nuestra carga emocional que nos está afectando negativamente todos los días y si eso funciona con los humanos también funciona con perros tomé un taller maravilloso sobre esto he ido aprendiendo y practicándolo todos los días y por eso es que con todas estas necesidades tengo un taller llamado de estresado a relajado rituales de higiene sin gruñidos ni rasguños en tres pasos en donde vamos a aprender a observar a nuestro animalito a reconocer al animalito para identificar bien dentro de esta ventana de emociones que se pueden sentir y sentimientos que se puede haber hay una ventana y un abanico enorme que de pronto no sabemos mencionar y solo decimos está estresado pero no hemos entendido bien el contexto que le pasa que hace qué de todo nos está comunicando después vamos a aprender a hacer rutinas a establecer rutinas cada quien de acuerdo a su tiempo, espacio condición agenda que eventualmente puedan ser hábitos de higiene y que en algún momento no solo sean hábitos sino que aspiramos a que el hábito se convierta en lograr rituales de higiene estos rituales la diferencia entre rutina y rituales pues cómo podemos poner un componente tan bonito y tan especial que incluso nosotros cuando nos hacemos limpieza facial que nos venden mucho esto de que el skin care es este cuidado no lo tomes como una rutina que solo haces así como robot sino es lo mágico entonces cómo podemos lograr este punto específico con nuestros animalitos y después te voy a enseñar cómo hacer tapping en caso que tengas un animalito nervioso cómo puedes crear todo este ambiente vinculándote aparte con una técnica padrísima totalmente funcional muy fácil de aprender que no necesitas tú ser propiamente un terapeuta sino que te sepas lo elemental para poderlo implementar con tu animalito las veces que sean necesarios y entonces poder lograr algo maravilloso en cuanto a nuestra convivencia diaria y a cómo podemos también ayudar a nuestro animal no solo ante las rutinas de higiene sino ante cualquier otra circunstancia que ponga nervioso al animal ya no sean solo ruidos fuertes que sabemos que creo que a todos los animalitos sobre todo a los perros les afecta muchísimo sino si vas a ir de viaje si les gusta el carro el sonido de la aspiradora o mil cosas que pueden poner a nuestros animalitos en un contexto de estrés y de nervios que de pronto no sabemos cómo ayudarles y solo nos ponen peor a nosotros entonces te invito a que le des click al link que te voy a dejar en las notas o que simple y sencillamente entres a www.abrazosverdes.com.mx para que sepas cuándo va a ser el taller los voy a hacer estos talleres van a estar saliendo regularmente así que puede haber muchas fechas de acuerdo al momento en el que estés escuchando este audio por favor métete apúntate vamos a tener una experiencia de dos horas y media padrísima donde tú vas a trabajar en función de tu tiempo de el tiempo y las características de tu animalito lo respetamos lo observamos lo amamos mucho y aprendemos una manera diferente para vincularnos con él así que gracias por escuchar este audio síguenos también sigue Abrazos Verdes también en arroba Abrazos Verdes MX estamos en muchas redes sociales y muchísimas gracias por seguir este podcast y por ser parte de la comunidad de Abraza Dogs si te parece importante lo que acabas de escuchar compártelo por favor califícalo déjanos un comentario porque todo eso me ayuda a mí a saber que vamos por buen camino y que podemos crear una comunidad grandísima padrísima de personas que estamos en la búsqueda de darle lo mejor a ese ser que decidimos acoger en nuestra vida y que así como a los seres humanos que también nos rodean a quienes queremos brindarles protección pues también está darle bienestar y protección a nuestros animalitos gracias 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 gracias